Muy buenas tardes Este es el video en el cual pintaré un lapacho Voy a pintar un lapacho rosado similar al que tienen ahí arriba Bienvenidos y bienvenidas a la página Rincón de las Artesanas Yo agradezco la invitación de la señorita Rosana Armoa y de Diana París Porque me invitaron para hacer una grabación o más bien una transmisión en vivo Yo estaré pintando un lapacho o como se lo conoce en Colombia o Cobo Acá en Paraguay lo conocemos como tallú, sería un tallú rosado Yo me presento, yo soy Arius, soy de Paraguay, de Asunción Y quisiera pintar al óleo Ahí ya estuve preparando el fondo para que puedan apreciar un poco Estamos en mi taller, yo estoy en Asunción, Asunción, Paraguay Hay tres personas, dos personas, bienvenidas a las personas A ver ahí, yo estaré pintando ahora mismo o dentro de un rato estaré pintando para ustedes Para compartir un poco de arte Porque en realidad esta historia de lo que me inspiró para pintar esta obra de un lapacho Nació hace unos meses porque cada vez me encargan pintar lapachos Que sería el símbolo nacional del Paraguay Porque fue ley hace poco, salió del Congreso, el Congreso Nacional del Paraguay La ley de que el lapacho es símbolo nacional Así que por eso es que fui investigando, aparte que escuché una historia Haciendo una analogía con la gente de Japón Que el árbol conocido como Sakura o Flor del Cerezo es un símbolo del Japón Por eso es que también haciendo una analogía a todo eso Me inspiró para pintar un lapacho específicamente rosado Así que la gente se va conectando Hola Estefi, ¿cómo estás? Estefi Quintana Mi segundo apellido es Quintana, yo soy Arius Romero Quintana En fin, el tema es que escuché una leyenda muy interesante Que iré contando de a poco Para poder empezar ya, si iniciamos esta transmisión en vivo ¿De dónde me están viendo? Yo quisiera saber ¿De dónde sos, Estefi Quintana? A ver, ah, de Argentina, muy bien, muy bien Excelente, excelente, genial Paisana mía también Un saludo muy grande, un saludo muy grande Hablamos mucho, salimos, claro, somos parientes Y es que hablando, hablando, uno termina siendo pariente Porque la verdad que hay una conexión muy importante con Argentina De hecho yo tengo parientes en Tucumán Excelente, sin más preámbulos Yo quisiera empezar ya para poder iniciar esta transmisión Porque realmente es una oportunidad muy importante poder compartir arte Porque ya que estamos en pandemia Es una forma de alivianar un poco Sería un bálsamo para el alma Porque en cierta forma A todos nos toca tener un conocido Algún pariente enfermo por esta tremenda pandemia Yo de hecho tengo un pariente ahora mismo Está en terapia, mi padre, mi papá Así que comprendo muy bien la situación Y lo que uno siente Hola, Dari Guevara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hola De México, un saludo para la gente de México A mí me gusta mucho Y inclusive sigo lo que es la biografía de Frida Kahlo Sí, me encanta Inclusive suelo, virtualmente, claro Suelo visitar museos Y conozco a varios artistas de hecho virtualmente De México también Hola, Lili S.A. Saludos desde Costa Rica Muy bien, genial, genial, excelente Yo estoy en Paraguay, Lili, Dari y Estefi Así que empezamos Yo quisiera mostrar desde cero Cómo hacemos un árbol conocido como lapacho Aquí lo conocemos como lapacho En otros lugares se los conoce como okobo Sería en Paraguay, Tayú Y ahora mismo no estoy recordando Pero es una flor que relativamente está en toda Sudamérica Desde Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú También Costa Rica creo que tiene ¿Sí? Seguramente con otro nombre Ecuador, Perú, México y Colombia Estoy seguro que existe esta flor O más bien este árbol El cual es bastante hermoso Y como dije hace rato Es parecido al árbol conocido como Sakura en Japón Muy bien, iniciamos Yo quisiera mostrar ya la obra en sí Estefi Quintana dice En la escuela siempre nos hacía pintar el lapacho Me acuerdo en Paraguay Me acuerdo en Paraguay antes Ah, estuviste en la escuela aquí en Paraguay entonces Muy bien, muy bien ¿Hasta qué edad estuviste? Yo, a ver, nací en Asunción Y toda mi vida estuve aquí Porque me malcrié en realidad en una ciudad llamada Luque Pero eso es otra historia Antes de la pandemia se me hizo por fin Ir a la Casa Azul de Frida Ah, excelente Eso es pendiente Una asignatura pendiente también para mí Porque es un lugar que quiero conocer De hecho estuve en Europa Estuve en la Casa de Dalí Y yo tenía una lista Me hubiera gustado poder cumplir esa lista Quise ir a... De hecho fui a la Casa de Dalí Quise ir a la Casa de Monette No pude ir Y a la de Frida Pero posiblemente vaya la próxima vez Cuando termine toda la pandemia Aquí hay árboles de varios colores Claro, aquí por ejemplo El lapacho tiene tres colores fundamentales Que sería el rosado El amarillo y el blanco En este caso yo quisiera pintar Lo que es el lapacho rosado Por el tema del Sakura Que les comenté hace rato Y así Y hay un rosa pálido también Que es una mezcla del blanco con el rosado Es un punto intermedio Entre el blanco y el rosado Dice Estefi Quintana Soy paraguaya de Ciudad del Este Estoy trabajando nomás acá En el vecino país Terminé la secundaria en Paraguay Y acá estamos Claro, a veces el destino Nos lleva por lugares diferentes De hecho yo casi estuve Mucho tiempo en España Casi viví ahí en Barcelona Estuve unos meses Pero la situación Bueno, eso fue en el año 2007 En el año 2007 Y fue una situación un poco complicada Y por eso decidí volver Volver a Paraguay Porque aquí de hecho Que ya hice varias exposiciones Y pude asentarme como artista Así es, muy bien Ahora sí Ya podemos empezar a pintar Yo quisiera comentarles Que voy a usar tres colores fundamentales Para el tema del florecimiento del lapacho Para la floración Los colores de las flores Vamos a usar unos colores Que predominan Que más bien son referentes Al rosado, magenta y blanco Voy a usar un magenta para la sombra Rosa Un laca rosa Que pueden encontrar en cualquier lugar Donde venden objetos de pintura Puede ser acrílico Puede ser acuarela Inclusive lápices de colores Hay gente que también puede aprovechar Esa técnica Pero en este caso Yo voy a usar el óleo Porque de hecho me familiaricé Y ya preparé aquí toda mi paleta Ahora sí Ahora sí Yo quisiera que vean Que yo ya estuve haciendo un cielo Estuve haciendo un cielo Aquí tengo mi copiatín Aquí en Paraguay le decimos copiatín a esto Esta es una referencia En breve voy a girar la cámara Y voy a acercar más para que puedan ver Bueno Vamos a realizar esta obra desde cero Me tomé la libertad de estar haciendo ya esto Que es el cielo, el fondo Porque el óleo tiene un secado tardío Tarda mucho en secar Y por eso es que ya me tomé la libertad De hacer mi base Eso hice aproximadamente hace unos 4 o 5 días Este boceto lo realicé ayer frente a un árbol De hecho que aquí no está florecido el árbol Pero pude hacer para tener una referencia Para tener el tema del sentido de la proporción Y todo eso Eso sería Por eso sería una especie de copiatín Perfecto Iniciamos Yo voy a girar la cámara Con el permiso de ustedes Así de paso ven un poco el taller también Ahora vamos a iniciar Ahí voy a acomodar un poco Para acercar para que se vea solo la obra De hecho ahí ya preparé algunos colores Voy a bajar un poco Ahí mismo está Bueno primeramente Aquí pongo mi reloj de arena Que me marca la hora Bueno vamos a estar haciendo una transmisión De aproximadamente 2 horas Que yo creo que podríamos concluir esta obra Bueno espero que vean bien ahí los colores Y aquí está la paleta Dice Super compartido Para que conozcan más su proyecto Genial Eso es muy bueno Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estefi Quintana Que en cierta forma seguramente Ya es pariente Porque Como dijiste recién En Paraguay y en Argentina Hay cierta conexión Bueno Acabo de poner un magenta oscuro Para darle La parte del sombreado Muy bien Ya somos 8 personas Genial Yo voy al grano Voy a pintar Un lapacho rosado Y vamos a ir desde el principio Hasta el final Voy a mostrar el proceso De como estoy haciendo esto Ahora mismo voy a poner un color Laca rosa Que es un intermedio Voy a mostrar desde el principio Hasta el final Lo que es mi técnica Genial Y para la luz Yo utilizo un blanco Blanco de titanio Que sería fundamental Porque a veces El blanco de zinc En el tema del óleo Queda un poco transparente Así que Por eso es que Quisiera utilizar El blanco de titanio Que es más potente Permanente Y tiene una fuerza Diferente a la del blanco de zinc En fin Yo quisiera hacer primero Primeramente El tema de Lo que es el fuste En el árbol Lo que sería La rama principal Que es esto Sería la columna vertebral Del árbol Del árbol O el cuerpo Más bien El tallo Sí El fuste del árbol Este es un árbol Que siempre me encantó Porque en aquel tiempo En mi niñez Ahí ya empezamos Ya empezamos En aquel tiempo En mi niñez Cerca de mi casa Aquí en Paraguay Teníamos un árbol Enorme Aquí se le conoce Como tallú Pero es un lapacho Para la gente que vive En Argentina Y en otros lugares Y de hecho que En el Amazonas También hay este tipo De árboles Que tienen un color Para mí hermoso Bueno Como todo en la vida Tiene que tener Una Digamos Un cimiento Una columna vertebral Fuerte En el árbol Se aplica lo mismo En el tema del árbol Para que tenga Cierta fuerza El Fuste Principal Es más grueso Se dan cuenta Que estoy haciendo Más grueso Bueno Esta es la parte De mayor fuerza Del árbol Que puede ayudar A sostener Lo que sería El lapacho rosado En este caso Y Como les había dicho Al principio Aquella leyenda Ah estoy usando Un marrón Un marrón Digamos No tan fuerte Porque El negro A veces mancha Bueno Como les decía Estaba escuchando Una leyenda Hace unos meses Que me llegó bastante Porque Habla del sakura Habla del árbol sakura El árbol japonés Que de hecho Algunos Relacionan mucho Con el lapacho Y La gente Que Vio alguna película No sé si ven Películas Sobre los japoneses Por ejemplo Una de mis películas Favoritas Es El último samurái En la cual actúa Tom Cruise Bueno Ahí por ejemplo Se ve Como El árbol sakura Tenía cierta participación En aquel tiempo Hace claro Cientos de años Durante las guerras Batallas Combates Y en cierta forma En esa película Refleja algo De lo que yo siento Con respecto a este árbol Porque En cierto sentido Tiene algo muy romántico Lo que sería La leyenda Del sakura Bueno Aquí ya tenemos La parte más fuerte De lo que es El árbol De lo que sería Nuestro lapacho Bueno Primeramente Hago esto Para poder tener Una Mayor fuerza Y cierta seguridad A la hora De hacerle las flores Yo Más o menos Le hago Un 50% De fortaleza De fuste Luego Le hago Un 50% Relativamente Quizás Un poco más De La copa del árbol De lo que sería El florecimiento Por eso es que De tanto haber hecho Este tipo de árboles Me he familiarizado Porque No es sólo Pintar y pintar Sino más bien Es observar Disfrutar Implica también Relajarse Al ver algo así A veces Digo que voy a ir De vacaciones Pero en realidad Voy a pintar otra vez La vez pasada Estuve en Hernandarias Estuve en Humaitá Aquí en una ciudad De Paraguay Que está Hacia El extremo En la frontera Con Argentina Y Me pareció Muy interesante Por ejemplo Ver Supuestamente Eran vacaciones Pero Me tomé La libertad De pintar Al aire libre Es Una Una sensación Diferente Realmente Bueno Yo aquí Voy poniéndole Ciertas potencias O más bien Voy potenciando El color De lo que sería La sombra Y la forma Un árbol Normalmente No es Como Como un Digamos Un chupetín O algo circular Aquí no sé si No sé si en su país Conocen como chupetín Que sería O una pantalla O algo Como una pelota Sería Una pelota Con un palo No Siempre uno tiene que tratar De romper eso Yo Más o menos Calculo Hasta dónde va a llegar Los extremos Entonces Le hago esto Así como referencia Siempre respetando Claro Las esquinas Bueno Ahí va Agradezco a la gente Que está compartiendo Estoy viendo así De paso Gente que comparte Muchísimas gracias Por todo Especialmente aquí También Dari Guevara Dice que compartió Genial Muchísimas gracias Y esta es una página El rincón de las artesanas Es una página Que está reiniciando Otra vez Porque habían sido Hackeadas Las personas De esta página Entonces Hasta aquí sería Estamos O más bien Están reiniciando Otra vez Y siempre Cada reinicio Viene con una mayor fuerza Siempre yo empiezo Con la sombra Principalmente Para poder Estar seguro Esta es una sombra Intensa Es un magenta Bueno Seguimos Por ejemplo Algo que la gente Está ahora mismo Apoyando Es compartir arte No importa Artesanía Escultura Lo que sea Cualquier disciplina Del arte Es importante Para poder Sobrellevar Este tema Que Nos impacta A todos Que es la pandemia Por eso A veces Uno debería Refugiarse En el arte Bueno Como verán Se está formando La copa No tiene Una forma Simétrica Más bien Es una forma Natural Porque en la naturaleza Casi no hay Bueno En el sentido En el sentido De las hojas Sí Cantidad de hojas Algunas tienen Tres Cuatro O cinco hojas Pero en este caso Me refiero a la simetría Del contorno No siempre es simétrico Un círculo perfecto No Tiene irregularidades Y eso es Logrado a través De la observación Y la práctica Porque siempre me dicen Que les gustaría Que Haga más clases Sobre hacer árboles De hecho Enseñé hasta el año Dos mil siete Luego viajé Y ya no volví a enseñar Y más bien En forma virtual Se dio la oportunidad Ahora Gracias a la página Del rincón De las artesanas Que Gracias a Dios Está volviendo Que está reiniciando Otra vez Como verán Son toques Espontáneos Aquí no hay Una regla específica Una regla específica Más bien Es Tener en cuenta Y respetar esto Porque En el lapacho Y en cualquier árbol Mayormente Porque el pino Es una excepción Mayormente Está concentrado Aquí En este sector Superior Está concentrado O más bien Concentrada La mayor cantidad De flores O más bien Hojas Aquí siempre Hay Una superpoblación De hojas Por eso es que Primeramente En forma espontánea Y sin miedo Si ahora mismo Estás pintando conmigo Hacelo sin miedo Puedes agarrar A ver Puedes tomar Un acrílico Lápices de colores Acuarela No importa La técnica Más bien El concepto Y uno debe Observar Constantemente Bueno Aquí ya está Una especie De Ovalado No de círculo Es un óval Óvalo Que Uno puede Tener en cuenta A la hora De hacer un árbol Y como les dije Primeramente El sombreado Claro Esto es la sombra Porque yo quisiera Hacer la luz De este lado Bueno Ya que tenemos Esta parte principal Sobrepoblada Aquí podemos dispersar Podríamos Distribuir De otra forma Dispersar Más bien Este Se dan cuenta Que estoy usando Un solo pincel Es un pincel Mediano Grande Casi grande Cada vez Que estemos pintando Es interesante Disfrutar Y Claro Observar también Desde lejos Sin preocuparse Por los detalles Claro Al principio Hicimos los detalles Pero Son los detalles Con un pincel Mediano Todavía no Pincel pequeño Siempre un pincel Mediano Casi grande Ya que tenemos El cuerpo principal Luego Vamos haciendo Esto Tengan en cuenta Que están Haciendo la parte Sombreada Lo que sería La sombra del árbol Repito La luz Va a estar aquí De hecho Podría ser ya Una especie De referencia Para que vean Donde va a estar Utilizando Un toque de blanco No puro Un toque de blanco Con un rosa Un rosa pálido Aquí Mi luz Estaría aquí ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Creo que Claro Voy a acercar más después Estaría acercando más Para que puedan apreciar Esa luz Bueno Ahí va a estar mi luz Eso para no olvidarme Bueno El tema es que Seguimos con el cuerpo Este es otro pincel otra vez Había una leyenda Japonesa Que retomo otra vez La leyenda Porque estaba disperso Leyendo los comentarios Muy bien Y de hecho Agradeciendo también Ahí Gente que está compartiendo Ah Hablando de compartir Es decir Hay un término Que están utilizando Mucho la gente Que me llamó Mucho la atención Un término Que dicen Rinconcitos Que los rinconcitos Serían Ciertos O ciertas personas Que comparten Rinconcitos Eso me estaba Llamando la atención Hace rato Bueno Cada vez que la gente Está Comentando O hablando Sobre los rinconcitos Y también agradezco Eso Que me hayan invitado Porque es un espacio En el cual Se comparte arte Arte Artesanía Bueno Volvamos Ahora retomo Lo de la leyenda Porque me estoy Dispersando bastante Es que disfruto Bueno En la época De los samuráis En el antiguo Japón De tantas batallas Que habían Inclusive Antes de Cristo Y lo cual Repito Está reflejado En aquel film O en aquella película Llamada El último samurái En la cual Habían guerras Batallas Y Todo tipo De combates Y Cierto Árbol Que estaba en medio Esto es una leyenda Claro Cierto árbol Que estaba en medio Era un árbol seco Totalmente seco Evelyn Ángeles Muchas gracias Aquí estoy leyendo Tu comentario Bueno Este árbol seco Era en cierta forma Respetado Respetado Relativamente Sobre O más bien Por los japoneses Que La mayoría De las personas Que están en Japón Respetan A la naturaleza Bueno Remontémonos Otra vez A aquella época En Japón Cuando estaba Ese árbol Seco Cuenta la leyenda Que viene un hada A hablarle al árbol Seco Y le dice Le dice Que Tiene 20 años Para poder Percibir Y estudiar Al ser humano Estudiar El comportamiento Y los sentimientos Del ser humano Le dijo El hada Sería una especie De hada madrina Imagino Claro que es una leyenda Le dijo Que tenía La posibilidad Y la potestad De convertirse En árbol Convertirse En árbol Y a la vez Convertirse En un ser humano Genial Dijo Aceptó Aceptó El desafío De pasar De árbol seco A ser humano Durante 20 años Durante Esa cantidad De tiempo Nada más En cierta forma Es muy poco tiempo En fin Bueno 20 años Para poder conocer El corazón Del ser humano Eso en Japón Recordando Aceptó El árbol seco Y empezó A indagar A investigar A investigar A analizar A observar Al ser humano A los sentimientos Conoció a muchísima gente Bueno Entre tanta gente Imagínense la batalla Imagínense Todo el campo De batalla Las guerras Los combates Del antiguo Japón Observa Una persona La conoce Pasa de largo Dice Perdiendo prácticamente Las ganas De seguir siendo humano Vuelve a ser árbol Y así Estimo que cuando Se estaba por cumplir Esa cantidad de años 20 años Cuando Tenía 19 Como ser humano Aquí le pongo Un poco de magenta Es un magenta Oscuro para mi sombreado Bueno Volvamos Cuando Se cumplió Se cumplieron los 20 19 años Conoce a una mujer Conoce a una mujer Con la cual Empezó a leer libros Escuchar La naturaleza Conversar Y le gustó bastante Lo que es El alma De esta persona Pasó el tiempo La conoció más En cariño Se acostumbró Posiblemente El último año Que le quedaba de vida Como ser humano Y la conoció más Compartían Leían libros Hasta que un día Le preguntó Le preguntó su nombre Le dijo La mujer Yo soy Yojiro Genial Mucho No, no, no Al revés El hombre que era Perdón El hombre que era árbol Que se convirtió en humano Le dijo Yo soy Yojiro Yojiro significa En japonés Claro Significa esperanza Genial Porque en realidad Él no tenía nombre Entonces Improvisó Calculo Calculo que improvisó Un nombre Dijo Yo soy Yojiro Que en español Significa esperanza Ros Armoa Creaciones Hola, ¿cómo estás? Saludos Muchísimas gracias Por la invitación Ros Armoa Creaciones Esta mujer está pendiente De todos sus artesanos Todos sus artistas Y la verdad que te agradezco Mucho Ros Armoa Gracias por esta oportunidad Estoy contando una historia Continúo Retomo Él se llama Yojiro Que significa esperanza Y ahí le pregunta el nombre a ella A la que siempre fue humana Le dice Yo soy Sakura Sakura Significa flor del cerezo Flor del cerezo en Japón Que claro Es un símbolo nacional también Como el apacho en Paraguay Bueno, yo voy a limpiar mi pincel Pasó el tiempo Sakura Disfrutaba con Yojiro Disfrutaba los paseos Hasta que viene Y le pregunta el hada Si realmente Está convencido De que siente algo por Por Sakura Que es Que significa flor de cerezo Y Le dice que sí Que se enamoraron Lo mismo le dijo ella La japonesita Imagínense en aquella época Lo mismo le dijo ella Entonces No se le ocurrió Otra idea Al hada Madrina Que convertirlos En este árbol En la flor del cerezo Que hoy es conocido Como Sakura En Japón Y así nace una historia De amor Que Prevalece hasta hoy día Porque cada vez Que Los que conocen La versión De esta historia Ven Sakura O la flor del cerezo Recuerdan Esa historia De amor Y De ser humanos Se convirtieron A este árbol Conocido como Sakura Por eso es que es una historia Que a mí me conmovió muchísimo Y a partir de Conocer esa historia De haber leído la historia De Sakura Es que empecé a hacer Creo que fue A ver Allá por enero o febrero Que conocí la historia Y Empecé a Estudiar Lo que es La flor del lapacho Y ahora por eso Les presento El lapacho rosado Bueno vamos Retomamos otra vez Porque Ahora le estamos poniendo Algunos semitonos Para que no No sea muy plano Eso implica Que le vamos a ir dando Unos semitonos Para al final Darle O agregarle Las luces Lo estoy haciendo Con un Rosa Que es un rosa Intermedio Ahí se ve mi paleta ¿No? Voy a mostrar de cerca Aquí se ve Ahí Este estoy usando Ahora mismo Es un rosa pálido Aquí Aquí está mi magenta Y blanco Este es mi copiatín Perfecto Continúo con nuestro Árbol del lapacho Aquí una persona De Argentina Me estuvo diciendo Que posiblemente Sea pariente Me estuvo diciendo Que vivió mucho tiempo En Paraguay Y conoce bien Y conoce bien El árbol El lapacho O tayú Le decimos Hay personas Que no pueden pronunciar El árbol Tayú Inclusive había Una persona Había una Amiga Brasilera Que pronunciaba De una forma Muy simpática El tayú Tayú Rosado Seguimos Como repito Dije hace rato Este árbol Es conocido En Colombia Como Ocobo Ocobo Se lo conoce Y en ciertos países Tendrá otros nombres Claro Inclusive algunos Dicen que Tiene propiedades Medicinales Yo prefiero Consultar con mi doctor Primero Para poder Consumir Una infusión Alguna infusión De esta parte De la corteza Del lapacho Porque comentan Que tiene propiedades Medicinales Yo me enteré hace poco Investigando un poco Para ver Aquí me escribió Rincón de las artesanas Muchas gracias Y está quedando Como sabemos Los que estamos En el arte En la artesanía Con mucho amor Y claro que También con mucha observación Porque estuve Observando mucho En estos tiempos Lo que son los árboles Aquí en Asunción En realidad Iba a pintar Un animalito Pero El animalito Un animalito Voy a pintar En otro momento Porque ahora mismo Estoy conectado Con la naturaleza Sí Pero Más bien Con los árboles Me encantan Los árboles Estoy pintando Bastante Bastante cantidad De árboles Aquí también Cintia Lorena Yapura ¿Puede ser? Hola profe Qué belleza Lo que está haciendo Me encanta el lapacho Qué bueno El lapacho amarillo De hecho yo tengo De hecho yo tengo un amigo Que lastimosamente Falleció Que se especializaba En lapachos Jorge von Horos Un artista Muy conocido Y con él Solíamos debatir Hablando Horas Horas Y horas Sobre El lapacho Y recuerdo Que hablábamos Mucho Sobre el lapacho Rosado Y el amarillo Mi lapacho Preferido Hasta ahora No sé cuál es Pero está entre El amarillo Y el rosado Por eso es que Costó mucho elegir Hoy El color del lapacho Y ya que tengo Una luz Ven allá Tengo una luz De un color Un color rosado Entonces También Decidí Pintarlo de este color Genial Me encanta Rosa Armua Creaciones Dice Bello el lapacho Y sigo su historia De cerca Muy bien Gracias Gracias profe Por eso Rincón de las artesanas Soy Estefi Quintana Me recuerda mucho En época de mi escuela El lapacho A mí también A mí también Estefi Porque Frente a mi casa En Luque En la ciudad En una ciudad Llamada Luque Había un lapacho Rosado Gigantesco Cada vez que venía De la escuela En aquella época Veía caer Las flores Si Veía caer Las flores Y por eso Me recuerda mucho A mi niñez Muchísimas gracias A la gente Que está compartiendo Aquí me aparece La verdad que no estoy Mirando tanto Pero Cuando estoy Viendo aquí Veo que hay gente Que compartió Muchísimas gracias A todos los que Comparten Porque Como dije Hace poco Si te gusta El arte Publicalo Si no te gusta Publicalo Compartilo Porque Siempre es bueno Debatir Siempre es Bueno Debatir Porque eso Enriquece Lo que es La cultura De cada país Siendo que hay Arte Que no es Del agrado De uno Siendo que hay Arte En cierta forma Inentendible Para un sector Puede ser Conmovedor Conmovedor Para otro sector Por eso Es importante Hablar sobre Arte Siempre Bien o mal Pero Debatir Y así Se enriquece El conocimiento Así Nuestros niños Adolescentes Y también Claro Adultos Que Constantemente Están En el día A día Del estrés Laboral Y ven Arte Pueden Tener Como dije Un bálsamo Para el alma Tengo amigos Y clientes Que son Abogados Imagínense A los abogados Que están Todo el tiempo Específicamente En el poder judicial Y que a veces Compran mis cuadros Y dice Que necesitan Por lo menos Dos o tres cuadros Para poder Alimentar el alma Alimentar la vista Con algo de belleza Por eso es importante Que Se comparta arte No precisamente Mi arte Mi video de ahora No, no Puede ser el video De Los museos Ahora justamente Yo estuve Hace un tiempo Hace un tiempo Estoy siguiendo Lo que es La página Del museo Del prado Me encanta Cada video Que hay en el museo Del prado Porque Anteriormente Ni siquiera Fotos veían O sea Para ver algo Del museo Del prado Era Casi imposible Tenías que haber Ido ahí Teniendo el catálogo Y demás En cambio Ahora Con un clic Podemos ver Videos Podemos ver Conferencias Inclusive Podemos ver A un curador O al dueño O más bien El director Del museo Del prado Hablando En directo Eso es bastante Para mí Conmovedor Para mí Es algo Grandioso Maravilloso Ven lo que queda Aquí al limpiar Y estoy usando Un pincel Hasta ahora Para la parte De De las flores Bueno Ya tenemos La sombra Tenemos Un semitono Que es un rosa Mezclado con blanco Ahora Vamos a poner Un 70% De blanco Y un 30% De un rosado Que les acabo de mostrar Que voy a mostrar Nuevamente Mi paleta Aquí Este es el rosado Que estoy usando Aquí Este Aquí un blanco Y un magenta Para la sombra Son tres colores Fundamentales De hecho voy a poner Un poquito más Con el permiso De ustedes Aquí Voy a poner Porque voy a usar más Ahí Estoy usando Óleo sobre lienzo Esto puede ser Con acrílico Puede ser Con acuarela Pero yo uso Óleo porque El óleo Me encanta Y aparte Que estoy haciendo Estoy utilizando Esa técnica Hace 20 años 20 años Cumplí este año Creo que en enero Si en enero Y Genial Seguimos Bueno Una vez puesto La sombra Como dijimos El fuste El semitono Del árbol Que sería Sakura En algunos lugares De Japón La pacho En Argentina Y Paraguay También conocido Como Tayú Y A ver como era Es En Colombia Conocido como Kobo Hay otro nombre Que no estoy recordando Ahora mismo Que no sé Si era en Panamá No Panamá No sé O México Que es conocido Como Tabebuya Puede ser Tabebuya Algo así le dicen Al apacho Bueno Seguimos Ahora voy a limpiar Este Con un pincel Estoy haciendo Todo lo que serían Las flores Ahora voy a limpiar Más Ahí entre ustedes Aquí Sabri Brizuela Un saludo Muy grande Un saludo Un saludo Que hermosa Gracias Estefi Quintana Otra vez El color Super lindo Claro Al final Estos son Dos colores Que van En forma Digamos Ascendente Lo denso O lo oscuro Tiene mucho Peso en la obra El semitono Le aliviana Un poco Y acerca Más Al espectador Y las luces Principales Que normalmente Sería Interesante Agregarles Al final Siempre Los detalles Porque a veces Nos perdemos En los detalles Por eso yo tengo aquí Esto sería como Mi brújula Esta es una brújula Para mi ahora Por eso es que a veces Como seres humanos Tenemos una idea Y al final A la hora de concretar O cristalizar Se genera otra cosa Perfecto Seguimos Quiero ponerle Un poco de luz Para al final Ponerle O agregarle Las ramitas Al final Va a tener Ramitas Inclusive Estoy olvidando Algo Cuando el apacho Está florecido Es su esplendor Imagínense la belleza Yo veía esto Todos los días En primavera Aquí en Paraguay Cuando era niño Bueno Me olvidé decirles algo Cuando está el apacho Super florecido Está en su momento En su auge En su esplendor Hay ciertos detalles Que quedaron En mi retina A veces Cae Caen las flores Caen las flores Por eso Esto sin cuidado Aquí Caen las flores Y eso Es algo que Tiene cierto romance Y me lleva A una añoranza Tremenda De mi infancia Genera en mi Una añoranza Tremenda Época de escuela Como comentó recién Estefi Quintana Que le remonta A la época En que vivió En Paraguay Ella está en Argentina Me escribió recién Aquí está Sí Perfecto Bueno Aquí Este árbol Tiende a En su mejor momento Deja caer Algunos árboles Y estuve leyendo Que no se marchita No se marchitan Las flores Ahí arriba Sino que Caen cuando son bellas Eso Eso me pareció interesante Me pareció interesante Esa sombra intensa Va acompañada De un semitono Que está aquí Ya con un poco De blanco Aquí le podemos Poner las hojas Flores caídas Genial Así Muchísimas gracias A la gente Que está compartiendo Veo aquí Ara León Compartido Muchísimas gracias Ara Bendiciones para vos Y para todos Los que compartieron El video Y para los que No compartieron También Muchas gracias No importa Agradezco igual Que estén viendo Aquí Voy a encostar aquí Porque como dije Es bueno Compartir arte Todo el tiempo Estefi Quintana Lindo recuerdo De la escuela Nos sentíamos Bajo Nos sentábamos Perdón Bajo el árbol Del apacho Todos Y empezamos A pintar Muy bien Genial En aquella época En mi niñez Yo no pintaba El óleo Yo conocí el óleo Hace 20 años Y nunca más Lo abandoné Porque es algo Que va más allá De mi comprensión Lo que siento Al pintar Con el óleo Pero en aquel tiempo Pintaba lápiz O más bien Dibujaba lápiz O cualquier lápiz De color Un poco de acuarela Y témpera Experimentaba con témpera Sí Pero también Me lleva a la nostalgia De aquel De aquella época Aquella época De mi vida Que era bastante No sé cómo decir Bastante tierna Yo tuve Tuve una infancia Muy linda Porque Me gustaba observar En mi ciudad Habían No sé si conocen Las carretas Bueno Son Ciertos vehículos Con ruedas grandes Que son movidos Por bueyes Algunos Con un Asno Burro Con un burro O caballo Pero a veces Con caballo También eran movidos Esa imagen De mi infancia Imagínense La imagen De mi infancia Del lapacho Con una carreta Aquí dice Hola Mauren León Hola ¿Cómo estás? Mauren Saludos Desde Costa Rica Mucho gusto Mauren Un saludo Para vos también Para todos Tus familiares Y demás Aquí estamos pintando Un lapacho rosado Que es conocido así En mi país Aquí en Paraguay No sé cómo se llamará En Costa Rica A ver si me ayudan Porque en Colombia Sé que se llama Okobo Okobo se llama en Colombia No sé cómo se llamará Ahí Genial Perfecto Muchísimas gracias A la gente Que está compartiendo Estuvimos haciendo Desde el inicio Este árbol Que muchos Lo conocen también Como Sakura En Japón Estuve contando Hace rato Una leyenda Que a mí me conmovió Cuando hicimos El sombreado aquí Ahora estoy haciendo La parte Más iluminada Del árbol Para luego Hacerle Digamos Las ramitas Finas Todavía no quiero hacer Porque se mancharía De este tono Amarronado Que tengo aquí Entonces Por eso Lo dejo al final Muchas gracias La gente que está compartiendo Gracias 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 Muy amable La gente que está compartiendo Porque anteriormente Hace unos días Yo había recibido La invitación De la señora Rosana Rosana Armoa Ros Armoa Creaciones Y por eso Le agradezco nuevamente La oportunidad Para poder Pintar en vivo Para ustedes Y la encargada De hacer Los detalles El diseño Es Diana París O París Están trabajando Arduamente Aquí le pongo luces Del lado izquierdo Siempre del lado izquierdo Y trato de no hacer Nada tan simétrico Como si fuera Hecho con regla O con Con un Digamos Una referencia Con un compás No A veces Esta luz Que es un poco rebelde Así como el ser humano Se fijan que cuando hay una fila Está el ser humano Hay una fila Ordenada Y algunos salen Algunos rebeldes Salen un poquito Ahí Salen un poquito De la fila Y de repente Vuelven a integrarse Otros salen Otro poquito No sé si puedo acercar Para que vean eso Voy a acercar Así Entonces Ahí Ahí le estoy poniendo Una luz intensa Estoy utilizando Un solo pincel Para poder Destacar las luces Ven que es un poco Despeinadito Aquí Así Bueno Voy a ir agregándole Las luces Ahora para que pueda Tener esa forma Y tener la luminosidad Aquí voy a acercar Alejar un poco Para que vean El color que estoy usando Sí, aquí Y eso De eso se trata De disfrutar Cada pincelada Que no tiene que ser Parecida a la otra Decía Francisco De Goya Que ninguna pincelada Es igual a la anterior Todas las pinceladas Deben ser diferentes Yo soy un fanático De Goya Del Greco Me gusta muchísimo Claude Monet Quien fue el que Me inspiró Para salir a pintar Monet me inspiró Para pintar Al aire libre Estoy haciendo Una serie de Pintura al aire libre O plein air Como le decían Ahí en Francia Y me animé A salir a pintar Al aire libre Es otra sensación Es totalmente diferente Porque uno Se deja llevar Por el viento A veces El viento Te puede arruinar Una hora Bueno En cierta forma Arruinar no Pero es una anécdota Que vale la pena Cuando el lienzo cae Y se mezcla de tierra Es algo que Queda como anécdota Ven que Ahora pongo el pincel De otra forma Ahora ya no es así Con golpes Sino con algo Un poquito más delicado Para darle Otro tipo De pinceladas De hecho Que creo que Voy a acercar Un poco más Con el permiso De ustedes Para que Aprecien más de cerca Ahí Gracias a la gente Que comparte Aquí está Sabine Haga ¿Cómo estás? Ella es de Paraguay Una pintora también Muchas Muchas gracias Por estar ahí Gracias Gracias Muy hermoso Gracias Muy bueno Gracias Gracias Un placer Aquí está Castaño Campo Mirelia Súper lindo Muchas gracias Agradezco también A ustedes Por Por estar ahí Por mantenerse ahí Y especialmente Por compartir Estuve contando Algunas anécdotas Sobre O más bien Referentes Al lapacho Porque Esto que estoy Pintando No es solamente Una imagen Y ya No Esto es algo Que Me remonta A mi infancia Me remonta A mi infancia Y Aquí le voy a poner A ver Voy a poner Voy a poner un poco De blanco De hecho Ya puse un poco Aquí le voy a poner Blanco Otra vez Para darle Esa luminosidad Esto es Óleo Óleo es Bueno Óleo Sobre lienzo Bueno Acerco otra vez Porque Les decía Que la nostalgia De lo que viví En mi niñez Es lo que está Reflejándose aquí Como les dije Cada pincelada Debe ser diferente Diferente A la otra Ahora le estoy De hecho Le estoy exagerando Mucho la luz En este sector Para que pueda Darle un volumen Y cuanto más Luz le pongo Más se acerca Al espectador Ven que ninguna Pincelada Es igual a la otra Se dan cuenta Que aquí predomina La sombra Semitono Luz Al final Estaré Haciendo con ustedes También Estaré detallando Las ramitas Si Esto que estoy haciendo Es uno de los Placeres de la vida Porque Pintar al aire Libre No es igual Si yo estuviera Al aire libre Mi cuadro Estaría cayéndose O moviéndose Así con el viento Algunos insectos Algunos Algunas personas Saludando Viniendo Preguntando Eso me encanta De pintar al aire libre Porque Lastimosamente Ahora en pandemia Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad Bueno No lastimosamente Pero Más bien Tuve la oportunidad De pintar al aire libre Y Digo lastimosamente Porque ahora es Todo con Esta mascarilla Que no No se puede ver La expresión de la gente Pero en fin Se comparte también Arte Cuando pinto al aire libre Es bueno Compartir con Niños Estuve comentando Hace poco Que hay niños Que vienen Y También como ustedes Como Los que están ahora Viendo esta transmisión Vieron desde el principio Hasta el final La obra Si yo quisiera Hacer esta obra En otro cuadro Saldría diferente Porque la sensación Y todo lo que yo sentí Es totalmente diferente Sería diferente Este cuadro del otro Por eso Como les decía Igual disfruto De pintar al aire libre Con esta pandemia Porque la gente También aprecia arte En cualquier época De hecho que antes Era más difícil Hay artistas Estuve investigando Que hay artistas Que En época de pandemia En vez De deprimir El viejo Si quieren ver Una obra Bastante interesante Sobre la pandemia Bruegel el viejo Hizo algo que Conmueve bastante Bueno Es otro género Es un género Bastante Oscuro Bastante Tétrico Pero Es válido Porque es como Un documento De la época Cada uno Elige Cómo Tomar Cada situación Que se presenta Si uno Elige tomarla Con desesperación Tomarla Con tristeza Con rabia Con odio O como sea Uno eligió eso En cambio Si elegimos Hacer arte Artesanía Escultura Música Crear 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 Estás Estás cumpliendo La misión Como ser humano De triunfar En la vida Por eso Es importante Compartir arte Por eso Agradezco a mucha Gente que está Compartiendo Aquí me escribió Alguien otra vez Ros Armoa Creaciones Si Muchas gracias Ella siempre Apoyando la página Genial Ros Armoa Cintia Lorena Otra vez Me encanta Bueno Soy de Salta Argentina Ah Yo estuve Casi fui a Salta Yo fui a Tucumán Estuve en Tucumán Una semana y media Aproximadamente Estuve pintando En Tucumán Me encanta De hecho Tengo un pariente Allá Dice Recuerdo Hace unos años Atrás Se incendió Un cerro Wow Cerca de casa Y un grupo de jóvenes Consiguieron fondos Wow Eso es bastante Loco Consiguieron fondos Para poder Reforestar Esa zona Y lo hicieron Con lapachos Genial Aplaudo Ese gesto Aplaudo Ese hecho Porque Ven Como es De una tragedia De algo Totalmente Que no No se puede manejar Tan fácilmente Como un incendio Imagínense Como la solidaridad Es algo De grandeza Si Continuo El eslogan De ellos Fue un lapacho Para la pacha Genial Para la tierra Para la pachamama Genial Me encanta Sabemos Sabemos que la pacha Se refiere a la pachamama Muy bien Para el que no sabe Que es la madre tierra Si Sin embargo Igual Algunos Siguen Generando incendios Lastimosamente Pero Cada uno Recibirá Su merecido O Su karma No me preocupa Tanto Pero En fin Ya que estamos Pintando belleza Y Recordando O destacando Más bien La solidaridad Del ser humano Como lo que había contado Recién Cintia Lorena Eso es lo que estamos Haciendo ahora Estamos Compartiendo Belleza Mensajes Positivos Para esta época Muy Dramática De la humanidad Muy Dramática De la humanidad Por eso es Algo que Necesitamos Como seres humanos Por eso Agradezco A todos Los que están ahí Viendo Compartiendo También Claro Super Me encanta Dentro de un rato Estaremos Haciendo aquí Las ramas Estaremos Pintando Las ramas Para darle Un poco De forma Mucha gente Empezó a ver Desde el inicio Así que Agradezco A esa gente Que está ahí Aguantando Todavía El proceso Claro Porque Esto No da saltos La naturaleza No da saltos Era un término Que usaba Un amigo Cuando decía Que Cuando uno Tira una semilla Al suelo No esperes Que al día Siguiente Sea un árbol Dejalo ser Un arbustito Pequeñito Que vaya tomando Forma Que vaya creciendo Luego Se va a convertir En un árbol Pero La naturaleza No da saltos Por eso No hay que apurarse Todo tiene Su proceso Así como Pintar Este árbol Que tanto me gusta El apacho O tajú Si Es bastante Placentero Pintar Y yo Hace un tiempo Hace unos días No me pierdo Ni una sola Transmisión De la gente Que está haciendo Claro Yo también Pintando Y escuchando La gente Que comparte Arte Aquí A través De la página Si Rincón De las artesanas Aquí ya estamos Haciendo las ramitas Todo esto Que estoy haciendo Es a la prima Se le dice a la prima Porque Se hace a la primera Sin esperar El secado Esto es Húmedo Sobre húmedo Mientras Todo está húmedo Gracias a la técnica Del óleo Se puede aprovechar Eso Para hacerle Los detalles Por eso Tiene esas tonalidades En degradé Si Me encanta Que la gente Este viendo Compartiendo Y En cierta forma Apoyando a la página Porque esta Esta página Fue hackeada Hace poco Hace un tiempo Fue hackeada Y Toca Reiniciar Toca empezar De cero Y volver A hacer de nuevo Todo Pero eso Es parte Del proceso Luego vendrá Algo mejor Claro Ya me ha tocado Me ha tocado Estar en España Empezar De cero Pero con una maleta Me fui a España Empecé De cero Y Por ciertas Decisiones Que a veces Hasta las equivocaciones Son buenas Para poder aprender Claro Tuve que volver A Paraguay Pero volví Más fortalecido En el sentido Asentado Más confiado En mi arte Porque anteriormente No confiaba tanto Necesitaba conocer Otros museos Aquí escribe Estela Contreras Naranjo Mientras yo pinto Mi puntillismo Voy mirando A los expositores Yo también Yo también Estela ¿De dónde me estás escribiendo? Yo estoy en Paraguay En Asunción Paraguay Aquí cerca de Argentina ¿De dónde me escribís? Yo todo el tiempo Como les dije hace rato Mientras pinto Escucho Sobre lo que son Los museos Aunque Estén lejos Sé que El Museo del Prado Es algo que a mí Me gustaría visitar Y como les dije hace rato La Casa Azul de Frida También voy a visitar En su momento Cuando Cuando termine Cuando termine todo esto O quizás Antes de que termine Quizás Antes A ver aquí Le voy poniendo Los detalles Porque Como hicimos Al principio Esto tiene que ser Siempre El fuste Tiene que ser Lo más fuerte Tiene que ser Lo más grueso posible Para poder sostener Semejante estructura De la naturaleza Si Se dan cuenta Que las imágenes Son Potentes Porque con esta imagen La nostalgia Vino a mí Y a otra persona Que estuvo escribiendo También hace rato Ahí le dice Un poquito más grueso Para que pueda tener Mayor fuerza Nuestro Nuestro Lapacho 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 Rosado Continúa Continúa Ahora le estoy poniendo Los detalles Porque Necesita tener Esos detalles Para que no parezca Al aire Que no parezca Algo artificial O que es Como si fuera Que están Levitando Esta es la parte Placentera De hacer el árbol También Hacerle ciertas Ramitas Me hubiera gustado Hacerle un Hornero ¿Conocen el hornero? Aquí en Paraguay Hay una especie De aves Que construyen Su casita Ahí En el árbol Me gustaría Pero En realidad Va a ser Algo que Va a llevar Mucho tiempo Y no No contamos Con ese tiempo Solo tenemos Dos horas Y queda Más o menos Uff 50 minutos Queda Bueno Queda poco tiempo ya Así que voy a A acelerar Más esto Yo creo que Terminamos Yo creo que Terminamos Porque Como hicimos Al principio Sombra Semitono Y luz Intensa También se aplica Esto Aquí en el Fuste En el tronco Principal Podríamos Ya que tenemos Lo oscuro Ah Estefi Quintana Otra vez Me encanta Yo pintando Un proyecto Y mirando su Trabajo Muy lindo Va quedando Muchísimas gracias Estefi Quintana Que posiblemente Sea una pariente Lejana Yo soy Romero Quintana Y si Ella es la que Me estuvo comentando Hace rato Que También El lapacho O Tayyú O Sakura Puede ser No es tan parecido Pero Este árbol Le remonta A su infancia Época de escuela Niñez Lo mismo Que a mí Aquí también Escribe Yulia Encarnación O Julie Puede ser Hágalo A qué te referís No recuerdo A qué A las ramitas Sí Estoy disfrutando Realmente Si me podés Especificar A qué Hágalo Por favor A ver Julie O Julia Encarnación Ah Te referís A la luz Hacer la luz Sí De hecho Que Voy a ir Haciéndole la luz De a poco Porque Es más agradable Ir agregándole luz Antes que Agregarle oscuridad Porque En mi caso Yo hago a la prima Ya que hago con óleo Y aprovecho todo lo que está fresco Esto continúa fresco ¿Ves? Este color magenta Continúa fresco Bastante fresco Entonces Voy a exagerarle un poquito más Lo que es Lo que es la oscuridad Para que vean Que hay Bastantes Diferentes tonos ¿Ves? Voy a acercar un poco la luz Ahí tenemos un poquito más de luz Bueno Para que se vean esos tonos ¿Ven ahí esos tonos? De oscuridad Le estoy agregando Le estoy agregando Bastante oscuridad Para que tenga Mayor fuerza de este lado otra vez Pero el resultado es Bastante agradable A la hora de mirar La obra Aquí seguimos nosotros En realidad Me hubiera gustado Poner música Porque aquí en Paraguay Vivo No sé qué pasó No sé qué pasó Falló la conexión un ratito Pero no importa Seguimos Seguimos en vivo Seguimos en vivo Genial Les comentaba El 5 de mayo Es el cumpleaños De Agustín Barrios Un músico Un músico Un músico Un guitarrista de Paraguay Me hubiese gustado poner Música Pero aquí Que parece que parece Que parece muy dura Parece como si fuera Una escalera muy dura O algo hecho Con una regla circular O con un compás Para quitarle O para romper eso Esto que ven aquí Le voy a despeinar A ver Podría hacerle un poquito Así una especie De despeinado Había una música así Bueno Le hago un despeinado Para que la vista No No fluya De una forma monótona Para que la vista Tenga La manera de entretenerse Y estancarse un rato Luego recorre acá Se estanca aquí Y tiene un espacio Para respirar Aquí tiene otro espacio Para respirar Entonces Le despeino aquí Porque en la naturaleza No es todo simétrico Y aburrido No es todo monótono Tiene sus Tonalidades Diferentes Rebeldes Tiene sus salidas Para romper Para ser un poco rebeldes Y asimétricos La asimetría es buena Si se puede controlar En la pintura Por eso Al principio Esto era todo Parecía una pelota O parecía un huevo Un huevo Si Pero ahora Le estoy despeinando Para darle una especie De decorado O más bien Un Si Un maquillaje Como Como vosotras Las mujeres Acostumbran Ponerse una hebilla O algún detalle O algún detalle Así importante Para que la vista Quede en un lugar Por eso Le despeiné ahí Le rompí la monotonía Voy aquí Un espacio libre Para que respire Aquí también respira Genial Continuamos Al principio Al principio Podrán escuchar Al principio Del video Cuando vuelvan A verlo Podrán Escuchar La historia Del árbol Conocido en Japón Como Sakura O más bien Leyenda Es una leyenda Que me inspiró Para pintar Porque Tenía pensado Pintar un búho Tenía pensado Pintar Un perrito Mayra Susana Barreto Alvarado Muy bien Muchas gracias Por estar ahí Gracias a la gente Que comparte también Es importantísimo Saber que el público Está ahí Que la gente Está apoyando La página Rincón de las Artesanas Que es una página Que está creciendo Nuevamente Y claro Bendecida también Porque la gente Con buen corazón Como la gente Como los Que componen Esta página Ross Armoa Y Diana París Las personas así Siempre Son bendecidas Por eso Yo les agradezco Infinitamente Voy a ponerle Un poco más De magenta Porque se me terminó Aquí Y muy agradecido Por la gente Que hasta ahora Está viendo Esto ya Está por Culminar Calculo Que media hora Más Tenemos Para poder Dar espacio A otra gente También Que va a transmitir En vivo Y siempre Quise hacer esto Porque Constantemente Estoy en mi taller A veces A veces pinto Al aire libre Pero El 90% Del tiempo Estoy en mi taller Y a veces Me hubiese gustado Compartir En vivo Lo que estoy Pintando Pero a veces Por cuestión De tiempo Cuestiones Que escapan De las manos No se No se Puede Pero ahora Esto fue Como Algo Que Se propuso La gente De Rincón De las Artesanas Les agradezco Muchísimo Hola Jacqueline Ortega Muchas gracias Por tu mensaje Gracias También Por compartir Compartir Arte Artesanía Música Aquí Hace un rato Había una lluvia Intensa Pensé que la comunicación Saldría un poco Entrecortada Pero Gracias a Dios Que sale bien Gracias a Dios Que continúa bien Esta transmisión Así que Seguimos Con nuestro Lapacho Lapacho Rosado Que casi fue Otra Otra imagen Casi fue un animalito Pero Decidí Pintar esto Por Cuestiones que ya Comenté de mi infancia Que me remonta A la infancia Desde donde Me están viendo He visto que Estuve leyendo Hace rato Que hay gente De Argentina Costa Rica México Me encanta eso Desde donde Muchas gracias Dari Guevara Gracias 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 Y eso es importante Porque Lo que ahora Queda O uno puede disfrutar Es Conocer arte De otros países Y que mejor forma Que virtualmente Y que mejor forma Que ver Un cuadro Cuando inicia Ver Una artesanía Cuando inicia Ver Una escultura La vez pasada Estuve viendo Algunos Cuadros Pintados al óleo Otros con acrílico Que mostraban Desde el principio Hasta el final Todo ese proceso Creativo Es Bastante interesante Bastante Bastante Inspirador Ah Desde Colombia Muchas gracias Castaño Campo Mirela Muchas gracias 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 Yo estoy aquí En Paraguay Asunción Le dicen El corazón De América O más bien Sudamérica Somos vecinos De Argentina Brasil Y Uruguay Bolivia Mejor dicho Argentina Brasil Y Bolivia Uruguay también Pero Estamos aquí Siguiendo Estamos creando Arte En Colombia Castaño O campo Me podes confirmar En Colombia A este árbol Se lo conoce Como Ocobo ¿Verdad? Ocobo Aquí se lo conoce Como Tayú O lapacho Lapacho rosado Ocobo Si no me equivoco Si me confirmas Estela Contreras Que belleza Gracias 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 Ahora implica Hacerle Algunas luces Para que no quede Tan plano Porque pareciera Muy plano Esto Y muy duro Rígido Entonces La corteza De este árbol Que por cierto Es medicinal Tiene así Irregularidades Hay gente Que consume Té O algunas Infusiones De la corteza Del lapacho Muchas gracias Castaño Jacqueline Ortega Saludos Desde Ecuador Muchas gracias Desde Ecuador ¿Cómo se lo conoce A este árbol En Ecuador? A ver Si es lapacho También Como en mi país Como en Paraguay Aquí es lapacho Y tayú Tayú Es una pronunciación De un idioma Nativo Nacional Aquí en Paraguay Que es el guaraní Nuestro idioma Oficial Es el castellano Pero también El guaraní Aquí tengo Una manchita Ahí salió Bueno Y hay una Inclusive Una música Bastante Bastante Emocionante Para los que estamos Aquí en Paraguay Que dice Oimeneko Umitayú A ver Upecerro Omoputambá Dice Posiblemente El tayú Está coloreando El cerro O la colina O lo que sería Una montaña Es un idioma Muy dulce El guaraní Si Me gustaría aprender Desde el principio Por favor Claro Carmen Pantoja Ah Carmen Pantoja Tendrías que volver Al video Una vez que culmine Una vez que termine El video Podrías ver Desde el principio Claro que sí Para eso estamos De hecho Que es un proceso Como les había dicho Bueno Tendrías que ir Al principio del video Esperar que termine La transmisión Para poder Ver Como empieza Yo empecé aquí La gente que Vio desde el principio Empezó por el fuste Luego Pudimos Calcular Claro Porque es El arte La artesanía Todo es La escultura También Claro El arte en general El 99% Es observación Observación Y observación Entonces Tengo un formato De este tamaño Voy a alejar un poquito Tengo un formato De 40 por 50 centímetros En 40 por 50 centímetros Calculé Hasta donde alcanzaría La copa principal Aquí La parte superior De la copa del árbol Le hice un punto Al principio Vas a ver eso Le hice un punto Aquí Otro punto aquí Otro aquí Luego hice Una especie de circunferencia Un ovalado Luego Para que no sea Tan monótono Ni que parezca una pelota Empecé a despeinarle Empecé a despeinarle aquí Todo con sombra Luego El semitono Y luego La luz principal Que te voy a mostrar ahora Hola Ruth Catherine Gómez Muchas gracias Por tu mensaje Te voy a mostrar Aquí de cerca Sombra Semitono Luz principal Entonces Usando estos tres colores Que te voy a acercar aquí Usando esos tres colores Pudimos lograr Este lapacho Este árbol Que está ahí Entonces Podemos disfrutar Ahora mismo De la parte final Tenemos Media hora Sí Tenemos todavía Media hora Para darle ciertos Toques Voy a acercar más La cámara Perdonen el movimiento Brusco Ahí está Ahí queda Seguimos 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 Aquí Voy a ponerle un poco más de luz Puede ser un amarillo Un ocre Como les digo Esto es un óleo Sobre lienzo Pueden hacerlo con acrílico También Muchas gracias Miriam Cabral Dice La base está hecha en acrílico No En realidad Todo es óleo Óleo Sobre lienzo Pero también lo pueden hacer Claro Lo pueden hacer con Con acrílico Acuarela también Lápices de colores Solo que Al ser de otra Al ser con otra técnica El efecto Es diferente Ven aquí Lo que está caído Eso se aplicaría Esto que está aquí Esta oscuridad extrema Ven que no se secó todavía Entonces Le pondría un semitono Que es un rosa pálido Aquí Así Sin miedo Claro Sin miedo Lo mismo que dice aquí Oscuridad Semitono Luz Y al final Al final Al final Con el blanco Ven Tiene ahí el blanco Sin miedo Ahí Entonces Hay diferentes Tonalidades De Magenta Rosado Y blanco Pero no blanco Puro Porque blanco Puro Es Bastante Chocante Y Tendríamos que Disfrutar De ese Tono Del lapacho Así es Estela Contreras Naranjo ¿Qué marca Y qué Código Son los colores Rosados Que utilizas? Gracias En realidad En el transcurso De mi carrera Todo el tiempo He probado Todo tipo De marcas Y no hay una marca Específica Yo uso Diferentes marcas Y yo Normalmente Recomiendo Que Si hay un color Que cuesta Un poquito más Que sería Un poco más carito Carito que el otro Que el más barato Claro se entiende Que compres El que es No el más caro Sino que El que está por debajo Del más caro Eso implica Que tiene mejor Adherencia Al soporte Se adhiere mejor Al soporte Entonces Claro que Con pinturas Baratas O De mala calidad También se puede lograr Un Una buena obra Pero Solo Que La duración No es tan buena Pero Con algo muy caro Con una marca de pintura Muy cara También puedes hacer Algo No tan bueno Se entiende Con Poco Se puede hacer mucho Con Una marca de acrílico Marca de óleo De bajo costo Se puede hacer algo bueno Por eso Uno debería Primero Para practicar Uno debería usar Lo que tenga al alcance Porque si no Uno tiene una excusa No es que no tengo óleo No tengo acrílico Es Fea mi pintura Cuando era adolescente Yo no conocía Todavía el óleo No conocía el óleo Experimentaba Con témpera Y la verdad Que el resultado No era tan bueno Pero Valía la pena La experiencia Usé Un tipo de pintura No sé si Como conocerán En su país Un tipo de pintura Llamada Sintética Pintura sintética Seca En cinco minutos O diez O tres Dependiendo De la marca Y eso me ayudaba A ser Un poco más Veloz Hasta que conocí El óleo El óleo Para mí Fue Amor a primera vista Amor a primera vista Nunca más Pude despegarme Del óleo Jamás Porque es un romance Ya de veinte años Un romance De veinte años Con el óleo Y así Ahora le estoy dando Los toques finales Tenemos Sí Media hora Un poquito menos De media hora Para poder darle Los toques finales Espero que estén viendo ahí Que estén viendo Los toques que le pongo Primero le pongo Una especie de ocre Que No precisamente Color puro Sino puede ser mezclado Tenía un profesor Que decía Porque tuve Varios profesores Eso es importante Tener varios profesores Tuve un profesor Que decía Que el tallo Del árbol Tiene Todos los colores De la naturaleza Por eso No hay una regla No hay Cierta lista De colores De cómo pintar La corteza Y la textura Del árbol No hay Una receta Más bien Observación Experimentación Experimentación Prueba Error Prueba Error Todo el tiempo Decía el profesor Tres veces Observando Una pincelada Wow Eso se me quedó Toda la vida Porque A veces Cuando hay una especie De apuro Uno pinta 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 Sin observar Entonces Tres veces Observando Una pincelada Luego Miras Bajas La mirada Miras Observas Estudias Luego Tres veces Después Ah ya 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 Una pincelada Así Una pincelada Por cada Tres observaciones Es muy importante Observar Analizar Estudiar Experimentar Todo a la vez Disfrutar Sobre todo La primera regla Para seguir haciendo Artesanía Escultura Arte Pintura Cualquier disciplina Del arte Es Disfrutar En todo momento Conocen la frase Que decía Pablo Picasso Hay una frase Muy famosa Que decía Decía Si viene la inspiración Que te encuentre Trabajando Si viene La inspiración Que te encuentre Trabajando Porque a veces Uno hace por inercia Está pintando 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 Sin sentir Y de repente Llega la inspiración Ahí continúa Lo que conocemos Como disciplina Y Para Tener disciplina Es importante Disfrutar Y amar 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 Lo que uno hace En este caso Amo este árbol Aparte la historia Que les conté Que van a ver Al principio Lo de la leyenda La leyenda de Sakura Me inspiró muchísimo Fue algo Que me conmovió Y me marcó Por eso Es importante Siempre El 100% Del tiempo Disfrutar De lo que uno hace Porque el día Que yo deje De disfrutar La pintura Me dedicaré A otra cosa Me dedicaré A hacer Música Me dedicaré A trabajar En otra cosa En la ganadería Quizás De hecho Cuando tenga Alguna vez Una casa En el campo Lo primero Que haré Será Plantar Un lapacho Rosado Lo primero Lo segundo Tener Tener un caballo Blanco Un caballo Blanco Otro Marrón Y luego Empezaré A edificar Así Ah ya ya Aquí me dice Algo Profe Cuando termina Le pone Algo Para proteger Claro Claro Para proteger A la pintura Una vez Que seque La superficie Toda la textura Porque esto Tiene textura Uno debería Ponerle Un barniz Yo le pongo Un barniz Con un Semibrillo Ni opaco Ni brillante Es un semibrillo Un término Medio Para proteger Eso le da Una capa De protección Al óleo A la pintura Sea acrílico Óleo Grafito El barniz Es muy importante Para proteger A la obra Claro que sí Claro que sí Cintia Gracias Por recordar Gracias por Preguntar eso Rosarmoa Creaciones ¿De qué periodo Pasó Bellas Artes? Ah Estuve Un año Un año Sí Yo año Promo 2008 Yo estuve En el 2004 Luego Quise retomar Siempre con La profesora Isabel de Anda Y con Yuki Quise retomar Pero en el 2011 Año 2011 Por circunstancias De la vida Volví a dejar La facultad Sí Abandoné Otra vez La primera vez 2004 Año 2004 Cuando En aquel tiempo Para ingresar En Bellas Artes Había un Cursillo de ingreso Previo Al ingreso Claro Un cursillo de ingreso En el año 2004 En el año 2011 En mi segunda Vez En Bellas Artes Ya no había Examen de ingreso El Ingreso era directo Claro Y volví a abandonar Lastimosamente No pude Terminar la carrera Pero Todos los días De mi vida Pinto Domingo Pinto Estoy triste Pinto Feliz Pinto Contento Pinto Neutral Pinto Ganas Ganas de ver Netflix ¿Qué hago? ¿Veo Netflix? No Pinto Quiero A ver Quiero Comer algo Como algo Y a la vez Digo no Voy a pintar un rato Me refiero a cuando es domingo Vacaciones O O algún tipo De feriado Disfruto Mucho Pintando Si Y ese tema Claro Año 2011 Fue la última vez Que pisé Bellas Artes Ah Fuiste del 2008 Muy bien Promo 2008 Ros Armua ¿Y qué pasó Ros? Mejores Mejores Mate Claro El barniz Mate Tiene su encanto Claro Tiene su encanto Porque No encandila Tanto Lo que es la vista A veces Cuando tiene un brillo Es un poco desagradable Ver el cuadro con brillo Yo era fanático Del mate Si Es más Últimamente Solo Conseguí Barniz mate Porque Debido a la pandemia No está viniendo El semibrillo Y El mate Me encanta Porque el brillo Es Demasiado brillo Para mí No Prefiero algo opaco Dice Ros Armua Creaciones Otra vez Grandes profes Pasé a ser alumna De ellas Genial Las dos Si Yuki Hayashi Es una profesora Excelente De primer nivel Isabel de Anda También Yo tuve varios profesores No solo en Bellas Artes Tuve también En España En Barcelona Conocí un profesor Ancianito Y era un profesor Extraordinario Extraordinario Pero de primera También estudié Con una profesora En Asunción Tuve otro profesor Si Varios profesores De hecho Cada día de mi vida Aprendo Hasta con los documentales Libros De la naturaleza También Aprendo Ay 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 Tenemos Veinte minutos Y algo Veintitrés minutos Bueno Acá dice En serio Era con examen De ingreso Claro Si en el 2008 Si Recuerdo Que ingresé Me enfermé De hepatitis Wow Igual Espera que voy a mirar Hepatitis Wow Y qué pasó Igual Me presenté A rendir E ingresé Y es mejor La mejor decisión De mi vida Así es Amamos el arte Claro Yo recuerdo Que un tiempo Tuve dengue Wow Tuve dengue No sé si conocen Algunos Lo que es Esa enfermedad Tremenda Dolorosa Que uno Está en cama Con fiebre Recuerdo Que tenía eso No sé en qué año 2009 quizás 2010 Y Pedí Le pedí a mi señora Que me traiga Un Una cartulina Canson De 180 gramos Grafito Para que no me gotee En la cara Porque si fuera Óleo O acrílico Me gotearía En la cara En algún momento La pintura Y le pedí Y seguí trabajando También así Enfermo Claro No tanto No tan meritorio Como Frida Calo Que Frida Pintaba con dolores Extremos Pero Si Con dolor de cabeza Fiebre Enfermísimo Si Totalmente enfermo Pero Frida Es campeona Frida Nos ganó A todos A todos Y a todas Dice Todos los días Se aprende Claro Todo el tiempo Hay un actor Llamado Will Smith Que dice Que aprende Hasta cuando Está comiendo Él está Trabajando Su mente Porque la mente Es Creadora La mente Es creadora Cuando uno Está Manejando Paseando Viajando Uno puede Estar trabajando Pintando En su cabeza En su mente Porque la mente Es así La mente Es creadora Genial Ross armó A creaciones Y así mismo Es Estefi Quintana Voy a practicar Aquella De vuelta Pintar un lapacho Si Sería Sería ideal Que pintes También otros colores El color blanco Tiene un Encanto El amarillo También Podría ser Cualquier Lapacho Inclusive Cuando está verde Porque Yo había hecho Un boceto Está por ahí Aquí Este boceto Hice Ya con la hoja Verde Es una especie De copiatín Que hice Para poder Pintarles Hoy en vivo Claro Para tener Una referencia Y Como les dije Hace rato La mente Creadora Hace que Todo eso Pueda traducirlo En estos tonos Porque ya Previamente Había hecho Otros Lapachos Otros Lapachos Que están allá Arriba Ven Ahí también El lapacho Amarillo Que falta Trabajar Todavía Y allá Otros cuadros Ahí Pero Por eso También hago animales Ahí se ve Bueno El hecho es que Tendrías que Disfrutar Y sobre todo Una sugerencia Porque no sé si Llega a consejo Estefi Quintana Pariente No No quiero dar consejos Porque las sugerencias Son mejor Las sugerencias Dar sugerencias Es mejor Que pintes Al aire libre En tu patio Pinta Si podés Descansando Sentada Tranquila Sin presión Y vas a Observar Tres veces Luego una pincelada O un trazo Con lápiz O Tinta china O acrílico Lo que elijas Un trazo Tres observaciones Un trazo Y así Algo Bastante Placentero Y Vas a ver Una experiencia Diferente Estefi Quintana Buenísima Muchas gracias Estefi A mí también Me gusta Compartir Porque Esto que Están viendo Es Algo que Ya había hecho Hace Más o menos Cinco años Que empecé A estudiar Al apacho Y siempre Aprendo Algo Siempre 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 Aprendo Inclusive Ayer Cuando hice El boceto Aprendí O retomé Nuevamente Como es La forma Del apacho Porque Estuve pintando Otros árboles Estuve pintando Más bien Edificios Estuve pintando Otra temática Animales Como vieron Recién Estuve pintando Edificaciones Antiguas Estuve pintando El campo Y dejaba Un poco De lado El tema Del apacho Pero Como es Símbolo Nacional De Paraguay Creo que En Argentina También Es algo Que disfruto Y aparte Que Me encanta Compartir con Ustedes Porque los que No conocían El apacho A lo mejor Están en España Yo creo que Alguien estaba En España Hace rato Viendo Desde España Bueno Si no conocen El apacho A través De este Video Está conociendo Y claro También tiene Propiedades Medicinales Como les dije Hace rato Dice Miriam Cabral Quisiéramos Ponerle Precio A esa Obra Suponiendo Que somos Un artista Amateur Por así Decirlo ¿Cómo Podría Calcular El costo? Tengo Una forma De calcular Miriam Cabral Cuando Cuando Estaba En la calle Yo no me avergüenzo De contar Yo estaba En la calle Pintando Más bien Dibujando En el año 2003 Y 2004 Yo hacía Dibujo Al lápiz Ante la gente Porque antes De eso Mi timidez Me dominaba Y no podría Siquiera hacer Un trazo Frente a nadie Eso era Antes de internet Antes de Que tenga Tanto auge Como ahora Bueno En aquel tiempo Dibujaba Al lápiz La gente Me preguntaba ¿Qué precio Tiene tu cuadro? Y ese momento Es el más Incómodo Posiblemente De aquella época Dar el precio O poner el precio En cambio Calculando Los materiales Hacer un cálculo De Vamos a hacer En dólares Por poner Algo Por poner Un ejemplo ¿Te parece? Por poner Un precio De un dólar Por el papel O el cartón Por poner Quizás esté más Quizás esté menos Ahora Por poner Un dólar El lápiz Que usaste Yo Utilizo La marca Estabilo No me pagan Ni nada De eso Pero Les ahorro Mucha Mucho dolor De cabeza Estabilo Esta es la marca De lápiz Que uso Bueno En aquel tiempo Hacía mucho Con Estabilo También hay una marca Así De esta También hay Faber Castel O sea Hay varias marcas Ninguna me está auspiciando Deberían Pero bueno No importa Entonces Calcula Un dólar El cartón O el soporte Un dólar El lápiz Un dólar El borrador O menos Menos No va a ser un dólar Pero por poner Un ejemplo Ya son tres Otro ejemplo Tu caballete Puedes incluir O no Pero ya Tienes un gasto Seguro De tres dólares Estés Donde estés Mínimo De tres dólares En aquella época Calculaba así Si estoy pintando Mediodía Implica Comer algo Tomar algo Ahí está Otro dólar Y otro dólar Cinco dólares Solo Por levantar El lápiz Cinco dólares Cinco dólares Ya hay un gasto seguro De cinco dólares Entonces yo trato de Cuadruplicar O quintiplicar Cobro Cuatro veces más O cinco En aquella época Cuando iniciaba Cuando empezaba A comercializar Luego Paulatinamente Fui subiendo En forma No bruscamente Pero fui subiendo El precio Fui subiendo El precio Y ahora En cierta forma Se recategoriza Cada año Mi obra Te comento Hace 20 años Estoy pintando Con óleo Terminó la etapa De hacer El lápiz Con grafito Terminó esa etapa De hacer con acrílico Y solamente Hago con óleo Entonces Para poder Darle un precio A tu obra Deberías Calcular El lienzo Que sería El soporte Aquí les voy a dar La vuelta El lienzo Yo hago mis lienzos Pero si voy a Comprar el lienzo Tiene un precio Por poner Una suma Cinco dólares Por poner una suma El lienzo Cinco dólares Cada pomo De óleo Tres dólares Por poner un ejemplo Aquí tienes Tres dólares Más los tres Que estoy usando Tres pomos Que serían Estos colores Ahí tenés Aquí hay Sería Nueve Nueve dólares Más cinco Catorce Mi pincel Básicamente Hay un Gasto De Veinte dólares Como mínimo Y entonces Tendrías que ver Si es tu primera etapa Tu trayectoria Todo eso suma Y ahí le haces el cálculo Que cada artista Lo hace de forma diferente Cada artista Cobra de acuerdo Quizás Al tamaño De la obra A Las dificultades De la obra A la cantidad De materiales Que utiliza Y todo eso Es una suma Tendrías que Tomar nota Tendrías que tomar Nota Ahí atrás Hacer una Una suma De todo lo que gastas De acuerdo a eso Le sumas Puedes triplicar O cuadruplicar Dependiendo de De tu situación Si empezaste recién Si tenés Una trayectoria De cinco años Diez Podrías ir aumentando Cada año El precio No muy caro Porque es mejor Tener un precio Básico Mínimo Bajo Y luego subir Al año siguiente Si hay venta Subir Si hay venta Subir Porque La obra de arte Es como el vino Cada año Se recategoriza El precio Cada año Tiene un valor Diferente Claro que para arriba Y eso es algo Que me había Dicho un amigo Que yo tendría Que aumentar Pero no Porque la pandemia Estancó esto Que era Algo normal En mí Yo hace Dos años Que no estoy subiendo El precio De mis obras Y continúo vendiendo Continúo vendiendo Cada semana Vendo varias obras Y gracias a Dios Durante la pandemia Seguí vendiendo Siempre vendí Siempre entregué Obras frescas De hecho Esta obra Tiene dueño Y así Pero a eso Para llegar a eso El 100% De las obras Que realizas Deberías Disfrutar Al máximo Como si fuera La última De tu vida Yo imagino Me agarra O tomo El COVID O coronavirus Pinto esta obra Esta sería La última Posiblemente De esta etapa Y pinto Como si fuera La última De mi vida Tanto amor Pongo a cada obra Como si fuera La última Y así La siguiente Que haga También Desde el principio Hasta el final Con mucho amor Quisiéramos poner precio Si esta obra Suponiendo que somos Un artista Eso ya leí ¿Verdad? Sí Ara León Bellísimo Me encantó Gracias Ara Gracias Leonor También Leonor Piedra Ah mira el apellido Wow Me encanta Seguimos Si quieren seguir mi página Yo soy Arius Arius Romero Tengo Instagram YouTube Facebook Y tenía Orkut Pero Orkut No sé quién usa Orkut Hasta ahora Pero bueno Y así Agradezco mucho Nuevamente A los que se están conectando La página de Rincón de las Artesanas Que es realmente Una plataforma Muy interesante Digna de ser apoyada Miriam Cabral A ver Miriam Cabral Super Me gusta esa manera de calcular Gracias por el dato Sí 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 Porque de hecho No es conveniente Regalar la obra Porque Ni el cliente se siente Tan contento Ni el artista Que realizó Porque No hay una retribución Justa O correcta Por eso No podrías dar Tu obra Perdiendo dinero Porque no es justo Sería bueno Tener una forma Una retribución Para continuar Haciendo arte Porque Hubo un tiempo En el cual Regalaba prácticamente Mis obras Y no No compensa Ni el estado Anímico Ni el sacrificio Y tampoco Hay satisfacción En cambio Cuando empecé A cobrar Lo que vale Correcta Y justamente Lo que vale Correctamente Mi obra Ahí empecé A Reinvertir A invertir Y a disfrutar Invertir en viajes Para pintar Al aire libre Invertir en materiales Que Que nadie te regala Ningún material Aquí castaño Felicidades también Castaño Ocampo Felicidades Y así El tema de calcular El precio de la obra Siempre Tiene que ser Justo Siempre justo Para el cliente Y Para el artista Y todos contentos Una sugerencia También Que Otros colegas Alguna vez Tuvieron Una experiencia Desagradable Cuando Llevaron a una galería Porque en aquel tiempo En que se abrían Las galerías Y no era todo virtual Teníamos que llevar Nuestras obras A la galería Presentarle al artista El artista El artista Con el galerista Llegábamos A un acuerdo Y luego Se ponía el precio Un porcentaje Del 100% De la obra Un porcentaje Para el galerista Otro porcentaje Para el artista Para el creador Bueno Hasta ahí seguimos Hay una experiencia Que La cual De la cual Aprendí bastante Que había un artista Llevaba una obra Para la galería A A un precio Galería B A otro precio Galería C A otro precio El de la galería A Se entera Que la galería B Vende a un precio Y empiezan Los problemas Entonces Debe haber coherencia En la obra Coherencia En todo Armonía En el artista En el precio Coherencia En el estilo De vida En todo sentido Debe haber coherencia Porque Es un error Que Es tan fácil De cometer El dar Un precio A una persona Un precio A otra persona Y Les sugiero A cada persona Que está viendo esto Te sugiero Que mantengas El precio A todos Y a todas Sin importar Si es mi primo Mi tío Mi hermano Mi hermana Todos Saben Que yo no regalo Cuadros No regalo No regalo A mi mamá Si Ah no Perdón A mi mamá A mi madre Si le regalé Un cuadro Otra excepción Porque yo quise Si no me piden Ahora recuerdo Otra cosa Le regalé Un cuadro A mi hermana Cuando se casó Cuando Tuvo su matrimonio Hace unos años Le regalé Un cuadro A mi hermana Si Ahí si Fue una excepción Que Que tuve En aquel tiempo Si Pero Regalar O dar un precio Diferente A otra persona No Eso no Eso no es correcto Ni para el cliente Porque todos se enteran Ustedes recuerdan Antes Ustedes Recuerdan Que cuando En la época de Cristo De Jesús Allá En el año cero O antes Inclusive No había Whatsapp No había tecnología Y la gente se enteraba De los chismes Del otro país La otra ciudad O del otro barrio ¿Por qué? Porque la comunicación Es más rápida Que la tecnología Inclusive Entonces Si el galerista A Se entera Que el galerista B Compró a un precio Diferente Va a haber un problema Un enojo Y quien pierde El artista No le va a comprar Ni A Ni B Ni C El artista pierde Se avergüenza El artista Va a tener Una especie De Desequilibrio Y todo eso Influye Para Ensuciar El nombre Del artista Y eso implica Frustración Depresión ¿Qué habré hecho Para merecer esto? Ay todos me odian Ay bla 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 Todos Todos están en contra mía No La equivocación Genera Problemas La equivocación Genera Problemas Conflictos Por eso Uno debe Adelantarse A eso Y siempre Ser coherente Con el precio El mismo precio Para todos Aquí me escribe Estela otra vez Estela Contreras Realmente Cuando Una pinta Con amor Se nota en la obra A mi me encanta Pintar al igual que tu Muchas gracias Estela Tiempo que tengo Lo dedico a pintar Claro A veces Uno no puede estar Atado al taller Atado a su silla Las 23 o 24 horas Del día No Pero Si hay sesiones De 4 o 5 horas Disfrútalo Si hay sesiones De 8 horas Disfrútalo Había momentos Cuando tuve Mi primera exposición Individual Que yo pintaba 12 horas Sin parar Comía Desayunaba Cenaba Prácticamente Atado al caballete Porque era una disciplina Que me propuse Y conseguí Durante un año No Dos años De mi vida No todos los días Claro Pero de lunes A sábados A veces domingo Pero un domingo De una hora no más O dos Pero De lunes a sábados Pintaba de 10 a 12 Horas diarias ¿Para qué? Para cumplir Con mi sueño Acariciado De hacer Mi primera Exposición Individual Presenté 17 obras De mediano Y gran formato Todas Vendidas Fue una especie De Digamos Recompensa A un sacrificio Que no fue fácil Y tuvo Su mérito Tuvo Su satisfacción Y todo lo que implica Realizar una exposición Individual Por eso uno debe Hacer con amor O no hacer Si uno no va a pintar Con amor Mejor Pase la página Salga a caminar A pasear al perro De hecho Tengo tres perros Y cuando no No estoy pintando Paseo a los perros Unos 20 minutos Y vuelvo renovado ¿Qué implicó Pasear a los perros? Implicó Observar Implicó Analizar Implicó Memorizar la obra En el taller Y salir a respirar Un poco Aire puro Ver naturaleza Otros animales Y eso Y se sigue disfrutando Se sigue trabajando Y analizando la obra Con la mente creadora La mente es La mejor máquina Inclusive del mundo Porque La computadora falla La mente humana La mente que está Constantemente Analizando Algo productivo No Destructivo Algo productivo Eso genera Digamos Por costumbre Automáticamente Uno analiza En forma productiva Constructiva Crítica Autocrítica Hasta cuando Está paseando Al perro Cuando uno Está caminando Cuando uno Está viajando Manejando Cocinando Cuando uno Está acostado Relajando Cerrando los ojos Uno puede Seguir con la obra Eso es lo bueno Del artista Que es Creador De su propio Arte De su propia Obra Estela Contreras Si Se nota Claro Claro Eso Cuando uno Pinta con amor Se nota En la obra A mi me encanta Pintar al igual Que Eso ya leí Y es así mismo De hecho Ahora estoy mirando Ya son las tres Así que Tenemos segundos Para agradecer Agradezco a todos Y a todas Las personas Que miraron Esta transmisión En vivo Yo quisiera Aquí voy a girar Voy a girar Para despedirme Voy a girar Para despedirme Aquí Agradezco A cada persona Que se conectó Para esta transmisión En vivo Yo soy Arius Agradezco También a La señora Rosana Armoa Agradezco A Pilar Perdón Agradezco A Diana París Agradezco A todas las personas Que estuvieron ahí Que estuvieron apoyando Compartiendo Así que Les envío Un saludo Un caluroso Y cordial saludo A todos Y todas Las que vieron Y compartieron Esta transmisión Así que En otra oportunidad Nos volveremos a ver Agradezco A todos Y a todas Las que estuvieron ahí Así que Un abrazo Ahí pasa Una ambulancia Un abrazo Para todos Muchas gracias Así finalizamos La obra Voy a acercar Otra vez Los últimos Segunditos Que nos quedan Para que puedan ver De cerca Los detalles Así que Muchas gracias Cintia Lorena Otra vez Arroz Armoa Gracias Sara Ares Dice Muchísimas gracias Ahora Para que vean La obra de cerca Y disfruten De los detalles La textura Y todo eso Las tonalidades Les voy a acercar Bien A la obra Muchas gracias A todos Y a todas Evelyn también Evelyn gracias Gracias Así giro nuevamente Así ven un poco Mi taller Voy a girar Bueno Estos últimos Segundos Quisiera Mostrarles Lo que fueron Los toques Aquí Estoy bajando Estos son los Toques Del apacho Ven Cada trazo Como les dije Está bien Pensado Analizado Y Estudiado Para que pueda ser Traducido Al óleo Ahí ven La corteza Así como fue El boceto Inicial Este Boceto Inicial Lo traduje Aquí Óleo Sobre lienzo Lapacho Rosado Taye O Sakura Aquí pueden ver El tallo Trabajado En un estilo Impresionista Como lo hacían Los franceses Allá Si en aquel tiempo En Francia En 1870 Bueno Y así culmina Este video Pintando el apacho Rosado Muchísimas gracias A todos y todas Las personas Que se conectaron Así culmina Ahí tienen los colores Que usé Magenta Rosado Blanco Un marroncito Que mezclé Con Algunos tonos De azul Naranja Carmín Un toque De marrón Pero Diferentes tonos Tonalidades Estas son De otras Obras Pero Estos son Los que usé Hoy Específicamente Hoy Bueno Así quedó Nuestra obra Voy a poner Un plano Ahí para que se Disfrute Y se aprecie El plano final Ahí está Yo soy Arius Romero Desde Paraguay Muchísimas gracias A todos y todas La última persona Estefi Quintana Gracias Por la bandera Paraguaya Muchísimas gracias María José Marcet También Espero que se vuelva A repetir Claro Eso depende De la invitación De las personas Yo Las personas A cargo Claro Yo quisiera Presentar Algo Porque tengo Mucha temática Muchos temas Para presentar La siguiente Podría ser Otro lapacho Podría ser Algún animalito O algún Lugar De Paraguay ¿Por qué no? Eso ya queda A cargo de ustedes Si quieren Me invitan nuevamente Yo les agradezco De corazón Y Ojalá Que esta página Siga creciendo Eso depende De la gente Que comparte Que ama Lo que hace Y que apoya El rincón De las artesanas Rosalina Muchas gracias Mayra Susana También Muchas gracias Saludos María José Marcet También Así me despido De ustedes Muchísimas gracias Así culmina Este video Nos pasamos Cinco minutos Pero creo que Está en el tiempo De regalo Que nos dan Un placer Hacer mi primer video Con ustedes Gracias Gracias Mayra Susana También Hasta luego Bendiciones Gracias Gracias.